Oye mamita, y nuevamente, con el cariño de siempre, aquí está Bogotá, está, sí, sí, y la banda 10, cumbia del pueblo para el pueblo. Aunque estés muy lejos, siempre serás el amor que tanto amaré, aunque estés muy lejos, tú siempre, siempre mi vida serás, siempre mi vida serás. Amor de mis amores, como te extraño, amor de mis ensueños, siempre te amaré. Amor de mis amores, como te extraño, amor de mis ensueños, siempre te amaré. ¡Dímelo, Francito León, Buenos Aires, Argentina! ¡Con sabor! Amor de mis amores, para ti mi amor. ¡Triste! Triste, a un baile yo fui, me pelea con rock, tratando de olvidar. Las guitarras, con boludo con paz, inmenso de dolor, nunca te olvidaré, nunca te olvidaré. ¡Epa! Ese tiempo tan feliz, no volverá, no volverá. Tú me pagaste con traición, pero la inviata, otra sí que pagará. Te recuerdo de tu amor y quiero olvidar, me quisiera enborrachar para olvidar, pero es inútil, que borracho, más y más de recordar. Y lloraré, lloraré, por ti. Lloraré, lloraré, por ti. Lloraré, lloraré, por ti. ¡Epa! ¡Con sabor! ¡Del pueblo para el pueblo! ¡Pocotín! ¡Y la banda diez! ¡Sigue la rumba! ¡Oye, qué rico y qué sabroso! ¡Gosa la vida! ¡Vive la vida! Salud mi amor, no hay que pelear, para mi tío Capuño Ramírez en el cielo. ¡Se... ¡Deno! ¡Epa! ¡Con cariño! ¡Cocotín para la diez! Salud mi amor, no hay que pelear, reconquistemos el bello amor, que nos unió ayer a los dos. No llores, no, por favor, no reproches su amor, y los dos, para los dos, hasta el final. Salud, salud por nuestro amor, aunque digan que no, duela que le duela, con sabor, ¡Cumbia! Salud mi amor, no hay que pelear, reconquistemos el bello amor, que nos unió ayer a los dos, no llores, no. Por favor, no hay que pelear, reconquistemos el bello amor, que nos unió a los dos, hasta el final. ¡Epa! Vacilando como Cocotín, la hora del pueblo para el pueblo, Buenos Aires, Argentina, que dice arroz y sabor, en Madrid, España, Radio Extrema. A ti mujer, mi corazón y mi alma te di, olvidaré y el pasado perdonaré. A ti mujer, mi corazón y mi alma te di, olvidaré y el pasado perdonaré. ¡Epa! ¡Epa! ¡Con cariño! Para mi tío Carrito Morales, del grupo Guinda, en el Perú. ¡Con cariño! Para mi tío Don Alión, y los fengas del Perú. ¡Con cariño, Buenos Aires, Argentina! ¡Rico! ¡Con cariño, Cocotín! ¡Más bien! ¡Con cariño, C